vamos a grabar dos pastelitos siempre le pongo un poquito de crema aquí ya se la sabe verdad para que se quede que no se esté moviendo en verdad entonces lo que vamos a hacer es ponerlo ahí y vamos a desenvolver cada pan que así es como me quedan verdad bien bonito el color la estatura y todo así ya no me lo voy a emparejar poquito se me aplasta cuando lo envuelvo le quitamos la capita de arriba nada más para que pueda absorber la leche y pues aquí ya tengo listas mis tres leches también y ya nada más voy a llenar esta botellita ok chicas pues este es el pan este es de 8 pulgadas por 2 voy a estar utilizando dos panes y así quedó de hermoso y bonito y le vamos a estar humedeciendo con tres leches que las tres leches yo lo único que uso es leche evaporada condensada pasteurizada vainilla al gusto y si lo quieres para poner esponja le puedes poner un poquito de crema de media crema para que no quede tan para que quede un poquito más espesa en verdad yo nunca lo hago pero pues creo que eso le puede ayudar este también le pongo ya si tú le quieres poner licor o rompope o algo de que tú le quieras agregar ya eso ya es tú como tú te sientas verdad porque pues sabemos que los niños comen pastel entonces ya es tu decisión y pues así queda de bonito y así lo absorbe miren como pueden ver así quedó quisiera acercarles más la cámara de verdad para que vieran que qué bonito queda bueno entonces aquí ya le vamos a poner un poquito de crema voy a empezar a alisar de la parte de arriba le voy a ir extendiendo la crema y si se la pusiste como con la olla pues ya nada más para que se la lices verdad y si no pues aquí se la vamos a ir extendiendo así con la mano bien firme y luego ya nos vamos a pasar por la parte de los laterales de abajo así miren que quede bien bonito bien pegadito al pastel para que no pueda agarrar aire bueno pues ya que lo hicimos así ya si si tú lo vas a dejar lo vas a hacer con estilo así bien liso pues si tienes que esmerarte verdad finalizar limpiar tu espátula y así pero como yo lo voy a estar haciendo para un hombre voy a estar utilizando estas rayitas que están bien fáciles y aparte pues me ayudan para que el pastel pues quede más más así como con un diseñito digamos bueno cuando ya estás segura de cómo quieres que quede de a los laterales o de los lados pues ya nada más te vienes limpiando la parte de arriba con tu espátula lo que tienes que hacer es venirte limpiando y vas limpiando tu espátula y ya nada más te aseguras que quede bien parejito así y la mano no se mueve lo que se mueve es la rueda de abajo para que te quede bien bueno pues entonces este ya está listo a mí solo me lo ordenaron así blanco no sé qué más le vayan a poner ellos y bueno pues vamos a empezar con el siguiente aquel ya nada más quedó todo listo así blanco y este también es para un muchacho esto también lo voy a hacer blanco con una orilla nada más este sí le voy a poner un bordecito y una fotografía pero es todo pues estamos haciendo lo mismo ¿verdad? humedeciéndolo de las tres leches y también va a ir bien relleno de flan les digo que a mí este pastel la mera verdad me lo encargan mucho chicas y pues así es como yo siempre los guardo miren yo los saco a enfriar cuando ya están bien fríos ya los embolgo en el plástico y los vuelvo a meter en su molde porque a mí me da miedo que se me que se me vayan a apachurrar porque pues la verdad siempre tengo de muchos y pues a mí se me hace más seguro en su propio molde guardarlos y así pues ya con más confianza los puedo como poner este en alterito y pues lo mismito ¿verdad? vamos a sacar el flan de aquí del molde y lo vamos a poner en el pastel yo este flan lo hago en baño María este no tiene caramelo pero hay unos que sí lo quieren con caramelo y pues le pongo el caramelo pero este no lleva a mí me enseñaron así que no llevaba ¿verdad? pues aquí ya nada más es un ocho redondo hijo ya nada más le limpiamos aquí bien para que quede bien bonito todo todo alrededor y ya lo empezamos a decorar